Vamos a brindarles un fuerte aplauso a todos los organizadores, a ver que se escuche bien fuerte. Bueno, estamos listos para iniciar en esta noche el gran baile con el señor Juanito el Conceptido. A ver los aplausos para ese artista, a ver un talento ecuatoriano que nos va a poner a bailar en esta noche. Vamos a ver si es que estamos listos ya con la pista. A ver, esto suena y dice. Vamos a ver si es que le ponemos volumen a la pista, por favor, un poco más, un poco más. Hola, buenas noches. A ver está mi gente guanduriana, mi gente del San Fernando. A ver, vamos a bailar muy parejita y vamos a bailar toda la noche. A ver, vamos a bailar muy parejita y vamos a bailar muy parejita y vamos a bailar muy parejita. A ver, vamos a bailar. Y ahora, será como yo, con el mío, sin ser De los restos héroes, otro corazón De los restos héroes, otro corazón Porque y el casado, su hijo, divorciado Busque a la esquina, su día feliz Porque y el casado, su hijo, divorciado Busque a la esquina, su día feliz Esta chorrita, a los estados héroes Para bailar a las héroes, a ver Juanito, su consentido ¡Esta! ¡Cin, cin, cin! ¡Esta! ¡A dónde está mi gente cotidiana! ¡Cin, cin, 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 cin! De los restos héroes, otro corazón De los restos héroes, otro corazón Porque y el casado, su hijo, divorciado Que busca fortuna para mantener Porque he encantado, el papel quemado Que busca fortuna para mantener ¡Epa! ¡Eso arriba, mi gente! ¡Dios que lo vayan! ¡Con las rodillas! El lomento negro, otro corazón El lomento negro, otro corazón Porque he encantado, vivo divorciado Porque hay palestinas, yo voy a pedir Porque he encantado, vivo divorciado Nunca hay una fiesta, yo voy a pedir ¡Esa! ¡Con las rodillas de arriba! Porque he encantado, el papel quemado Que busca fortuna para mantener Porque he encantado, vivo divorciado Nunca hay una cantina, yo voy a pedir